Muy bien representada está la natación del municipio de Andes por los niños, que hacen parte de los clubes de natación existentes en el municipio. Como la experiencia vivida en Palmira por los niños que integraron el equipo Alemán Club, participaron en el Nacional Infantil Interclubes de Natación con Aletas. Hace aproximadamente ocho días estuvimos en Palmira en un evento nacional infantil de Interclubes de Natación con Aletas. Nos fue muy bien, los niños les fue muy bien, estuvieron la mayoría en los podios, primero, segundo, tercero, en los podios de estas categorías hasta la octavo. Nos fue muy bien, los niños hicieron todo el trabajo, todo lo que habíamos trabajado en la semana. Desde enero estábamos entrenando para este gran evento. Sí, había muchos niños que era la primera vez que iban a la piscina olímpica, pero la mayoría de ellos ya se había trabajado, con ellos se trabajó y se trabajó aquí en las piscinas, diciéndole cómo era una piscina olímpica, incluso nosotros aquí tenemos tacos, donde ellos se lanzan como los tacos que tenemos aquí al fondo, entonces con ellos se hizo un trabajo, pero sí, no deja de ser para ellos tener un temor, nervios a la hora de las salidas, tanta gente gritando, pero eso a medida que fueron pasando las pruebas ellos fueron cogiendo esa confianza. Este resultado son el reflejo de los constantes entrenamientos que los niños y las niñas vienen realizando desde temprana edad y de la mano de su entrenador, quienes a pesar de las dificultades y gracias a su compromiso y entrega lo dan todo en las competencias, obteniendo así resultados positivos. El encuentro nacional estuvo muy bonito porque me reencontré con amigas de otros lugares y conocí más y fue muy bonito porque también me reencontré con mi familia de Palmira. Hace dos años y medio practico natación con aletas y la experiencia ha sido muy linda porque yo desde chiquita a mí me ha gustado nadar con aletas y siempre toda mi familia me ha apoyado. Yo llevo un año y medio nadando con aletas y me pareció una experiencia muy buena, me pasé muy rico, me reencontré con muchas amigas que ya había hecho en competencias anteriores. Se planea aprovechar aún más el potencial de estas futuras promesas deportivas de la natación con el objetivo de promover sus carreras a otros niveles, como la próxima representación por Antioquia que será en Neiva, llevando por alto el nombre del club y del municipio. Me parece muy importante que los padres apoyemos a los niños en los procesos deportivos porque son procesos que les aportan en un desarrollo integral, tanto a nivel cognitivo, físico, relacional, entonces esto aporta, digamos, no solo en los vínculos entre los niños, sino en los vínculos en las familias. Sí, es una invitación que les hacemos para que practiquen la natación. Nosotros tenemos aquí dos clubes, dos nataciones que van de la mano, lo que es natación convencional, le decimos natación carreras, y lo que es natación con aletas. La invitación es para que traigan a sus hijos aquí a la piscina Juan de Dios Uribe, se hagan inscribir con el club y así puedan practicar un deporte, uno de los dos, como es la natación con aletas o natación convencional. Sí, estos niños infantiles se están preparando para lo que ya es en Neiva, en Neiva es Interligas. ¿Qué hacemos a nivel departamental? Se cogen los mejores niños y ya ellos no van a representar el municipio ni van a representar el suroeste, van a ir a representar a Antioquia, van como Selección Antioquia. Y estos niños que estuvieron en Palmira, perdón, estos niños creo y tenemos la confianza de que los van a llamar a la Selección Antioquia. La invitación para unirse a estas actividades deportivas está abierta para todos los padres que deseen inscribir a sus hijos.